Música Coopelfaro Ruiz realiza la donación de unas lámparas para la Plaza de Deportes de la Brisa, lugar donde entrena el equipo del Cantón, que se prepara para Juegos Nacionales. Su entrenador nos habla más a continuación. Buenas, mi nombre es Alejandro Rojas Gamboa, soy asistente técnico del equipo de Juegos Nacionales de la zona de Zarcero y del equipo del INAF. Bueno, el proceso empezó hace dos años, antes de que empezara la pandemia, después tuvimos que parar por lo mismo. Y hace dos meses iniciamos nuevamente. Iniciamos porque los chicos en sí necesitan estar ocupados. Esto de la pandemia nos ha traído muchas cosas, consecuencias de que los chicos tanto están metidos en el hogar, haciendo nada, y eso afecta mentalmente. Y queríamos que ellos vuelvan a retomar físicamente, grupalmente, y el fútbol. Entonces, es el por qué volvimos con ellos. Tenemos cerca de 32, 33 chicos acá de la zona de Zarcero. Se nos están incorporando dos, tres de la zona afuera, de San Ramón y San Carlos. Tal vez para comentarles, nosotros estamos entrenando en la cancha de Santa Rosa, las brisas de Zarcero. ¿Por qué estamos entrenando ahí? Bueno, en su momento era la única cancha que está disponible a nivel cantonal. Pero teníamos preocupaciones porque la iluminación de la cancha en sí estaba muy mala. Nosotros entrenamos siempre a las 6 de la tarde, entrenamos los lunes, miércoles y viernes, el mismo horario. Pero teníamos problemas porque había unas lámparas que estaban quemadas. Entonces, le pedimos la gran ayuda a Cooper Barberis, si existía la posibilidad de que nos donaran las lámparas que estaban quemadas. Y así fue. Entonces, eso nos va a traer beneficios al 100%, tanto en iluminación como en rendimiento y como en la ilusión a los chicos. Y ahora los chicos, el día de hoy, ejemplo, cuando vean la iluminación, ya pueden estar más contentos porque había partes que estaban muy oscuras. Entonces, de parte mía, del otro compañero, del comité de fútbol, que nos debemos a ellos también, y de parte de los chicos, agradecerle a Cooper Barberis el mayor esfuerzo que está haciendo por nosotros y por el cantón de Salcero. Nosotros les pedimos a todas las empresas del cantón si nos pueden colaborar. Y nosotros, este proyecto, gracias a Dios, se lo agradecemos a los papás, que han sido el mayor patrocinador de los chicos. El por qué estamos acá es por amor. Tanto mi persona como Pablo estamos por amor acá, pero hay muchos gastos. Hay muchos gastos, parece mentiras, pero son 100% de gastos. En este momento, como les digo, la cancha de Santa Rosa es la más barata que tenemos, que nos están alquilando. No podemos trabajar en otras por lo mismo, no podemos gastar ni un colón. Pero sí les pido a todas las empresas que nos ayuden, es el equipo de Juego Nacional, es el equipo de Linafa. Los invito a que vayan allá, vean un entrenamiento, vean la motivación de los chicos. Para mí, no tiene precio. Ver en la cara de un joven de 15, 16, 17 años, 18 años, verlos motivados, para mí no tiene. No tiene precio. Entonces, los invito a que algunas de las empresas aquí del Cantón, cooperativas, nos puedan ayudar, tanto económicamente y como patrocinadores, que están las puertas abiertas. Como les digo, estamos acá, gracias a Dios, de pie por los papás de familia, que son los que nos ayudan mes a mes con su ganito de cuota, porque les cobramos a ellos si no, no pudiéramos estar. Pero como les digo, pónganse en la mano, en el corazón, ayúdennos a nosotros y a todo el joven, a todas las personas jóvenes del Cantón de Alfaro Ruiz, de los terceros, perdón, porque tenemos que tener a los jóvenes ocupados. Tenemos que tener a los jóvenes ocupados en este momento más de pandemia. Coopi Alfaro Ruiz, somos más.